Hola chicos, buenos días. En este vídeo vamos a aprender una cosa nueva y es cómo hacer un libro con un folio de papel. ¿Vale? Estad muy atentos. Os voy a dar un ratito para que vayáis a buscar un folio. Vamos chicos, rápido. Hola chicos, como os he dicho antes, vamos a aprender a hacer un libro. ¿Con qué? Solamente vamos a necesitar un folio en blanco y unas tijeras. ¿Vale? Pues vamos a empezar. ¿Qué tengo que hacer? El folio le vamos a dividir en ocho rectángulos. ¿Cómo? Pues mirad, vamos a cogerlo y vamos a empezar a doblar el folio en dos. Pero cuidado, tenemos que hacer que coincidan muy bien, chicos, las esquinas. No nos podemos equivocar. Esto es lo más importante para conseguir que nos salga un libro perfecto. Ya han coincidido las esquinas. Pues ahora, siguiente paso muy importante. Tengo que doblar muy bien y apretar muy bien este doblez. Una vez que ya tengo el folio partido en dos, lo vuelvo a dividir por la mitad. Y volvemos a hacer lo mismo. Que nos coincidan muy bien las dos esquinas. Las sujetamos y con la otra mano nos ayudamos a marcar. Ya hemos marcado. Volvemos a apretar súper bien el doblez. Ya lo tengo bien. Vuelvo, chicos, a dividir el trocito que nos queda ya de folio por la mitad. Y vuelvo a hacer coincidir fenomenal las esquinas. Y vuelvo a apretar muy bien. Que no tenéis fuerza. Mirad, un truco, chicos. Con la parte donde metemos los deditos de la tijera podemos apretar un poquito para que este doblez se nos quede mucho mejor. Bueno, pues mirad. Ahora abro el folio y compruebo que lo he doblado y me salen ocho rectángulos. Mirad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, pues vamos a por el siguiente paso y es quizás el más importante del libro. Doblo de nuevo por la mitad y por la parte donde está abierta lo sujeto con una mano. Con la otra cojo las tijeras. Y mirad, chicos, ahora tengo que recortar, cuidado, no equivocarnos, por la parte que no está abierta. Esta, recordad que tengo la mano sujeta y no puedo moverla. Corto por el doblez hasta el centro donde coinciden los otros tres. Entonces, ¿veis? No he llegado hasta el final. Me he quedado justo en el centro, por aquí y por aquí. Bueno, pues una vez que he hecho esto, abro el folio completo otra vez. Y ahora en esta ocasión, chicos, vamos a doblar a lo largo. ¿Veis? Ya lo tengo doblado. Bueno, ¿veis el agujerito de aquí del centro? Lo doblo a lo largo. Y ahora una cosa muy sencilla, chicos. Juntamos nuestras manos. Mirad, las juntamos y ¿veis? El libro, si está bien doblado, se junta, doblo y tengo mi libro ya hecho. Mirad, tengo un libro con una portada donde aquí voy a poner el título del libro que yo voy a escribir. Tengo una primera página. Tengo otra segunda donde puedo escribir y dibujar. Y tengo una tercera donde escribir y dibujar. Y como no, tengo la contraportada. ¿Que mi libro es muy grande y quiero hacer muchas cosas? Pues no pasa nada. Hago otro libro y lo pego. Pego la última con la primera de este libro, chicos. Y mirad, ahora tengo un libro más gordo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y la contraportada. ¿Veis qué fácil es hacer libros? Bueno, pues espero que hayáis aprendido. Habéis visto qué fácil. Hagáis muchos libros y pronto me los enseñéis, ¿vale? Nos vemos, chicos.